Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4197 Superastro Sol para este martes 15 de marzo, supervisando su sorteo, delegados de Coljuego Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro juegan ya las baloteras, apostadores mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, se acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado con las dos últimas y el signo. Ganadores atentos, su número es 4, 4, 1, 6, el signo es Tauro, verifiquemos ganadores de Superastro Sol, 4, 4, 1, 6, signo Tauro.